Digo, eh, Iván Espinosa de Los Monteros. Muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches. Hoy no hablamos de fútbol entonces, ¿no, Gonzalo? No, hoy de momento no vamos a hablar. Y llevo varias semanas para que vea que me estoy portando bien con usted sin decirle nada de ninguna reflexión futbolística. Iván quería hacer una reflexión también. Bueno, yo lo primero es expresar nuestra solidaridad. Yo creo que los de todos que estamos aquí esta noche con Olga y plantearnos si el Estado no está para esto, no sé para qué está el Estado. Es decir, el Estado que maneja un presupuesto enorme en todas sus distintas administraciones puede tener muchas prioridades y puede tener muchos gastos y muchos motivos o muchas partidas de gasto. Pero esta es exactamente la principal. Un país moderno como España, un país rico como España no puede permitir que haya una persona como Olga que esté sufriendo con además seis niños. Es que son siete personas en esa casa. Estamos hablando de una renta de 560 euros que son solamente 80 euros por persona. Yo no sé si el IBIMA o si el asistente social tiene en cuenta el número de personas que viven en la misma familia, porque 560 euros para siete personas, seis niños y una madre, a mí me parece todas luces insuficiente, clarísimamente insuficiente. Entonces, yo creo mucho en la responsabilidad individual, creo mucho en la libertad, pero también creo mucho que un Estado moderno como es España y una comunidad como es la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica, tiene que tener recursos para ayudar a quienes más lo necesitan en el momento que más lo necesita. Y claramente Olga necesita nuestra ayuda. Yo creo que es un síntoma maravilloso que en este programa los televidentes y los espectadores ayuden. Seguramente en esta mesa haremos un esfuerzo después fuera del programa para también ayudar a Olga, pero Olga no debería necesitar esa ayuda de todos nosotros. Debería estar cubierta. Fuimos con Iván. Venga. Bueno, yo creo que lo que define a sociedades modernas, a sociedades más prósperas, a sociedades occidentales, aquellas sociedades a las que nos gusta parecernos, es que son sociedades donde se promueve la libertad y se garantiza la seguridad. Cuando digo que se garantiza la seguridad, quiero decir que se garantiza la seguridad jurídica, que se garantiza que cuando a uno se le produce una situación en la que no hay justicia, pues se le resuelve, mediante la justicia, en unos plazos breves, razonables, y que al final amparan a la víctima. Y yo me temo que en España no tenemos ese caso, y los tres ejemplos que estamos viendo son ejemplos de que en España no se defiende la seguridad. En el caso de los Ocupas, que a mí es una cosa que me resulta increíble, en España no hay ninguna voluntad política de acabar con los Ocupas. No hay ningún deseo porque no se protege la propiedad privada, porque se piensa que la propiedad privada es menor, en cuanto a rango, en cuanto a importancia, que la teórica función social de la vivienda. Entonces, Emilia estaba siendo muy generosa, dando un esbozo de cuál era la idea original de los Ocupas, hace 40 años que iban a mejorar las cosas y entraban en un sitio que estaba abandonado para mejorar. Bueno, eso hace décadas que ha dejado de ser así. El negocio de los Ocupas, y hay efectivamente casos extremos de familias que se meten en casas desocupadas porque necesitan, pero en general es un negocio. Es, por un lado, un grupo de niños pijos con ganas de ser malotes, porque es que les he visto y yo les he tratado, y que ocupan no solo viviendas, viviendas, locales, naves, talleres, almacenes, garajes, lo que sea, donde van a pasar el día y luego van a dormir a su casa, pero hacen turnos con los malos de verdad que son los que se quedan a dormir, para no dejar nunca vacío el inmueble. Y frente a eso, el legislador no ha tenido jamás la más mínima intención de proteger la propiedad privada. Y la propiedad privada es sacrosanta en toda sociedad avanzada. Y luego ya pensaremos a aquellas personas que no tienen capacidad de llegar a una vivienda, cómo se le ayuda o cómo se le puede, pero la propiedad privada, da igual que sea tu vivienda habitual, que sea un local, que sea una inversión, que sea tu tercera vivienda, eso hay que defenderlo siempre. Y en España no hay ninguna voluntad de defender la propiedad privada. Y eso es gravísimo. Bueno, Iván... Dos detalles. Es decir, Alberto decía que él sospecha siempre cualquier empresa privada. Yo creo que eso es un tic de los progres, de los viejos progres, que todavía tenéis una resistencia. Yo tengo una cosa y Montoro sospecha mucho. Claro, todos sospechamos, y los progres sospecháis más de las empresas privadas. Yo menos. Yo estoy de acuerdo en que la existencia de desocupa debería ser innecesaria. Y ojalá fuera innecesaria porque el sistema fuera tan eficiente que resultara redundante, innecesario. Nadie tendría que llamar a Daniel porque todo el mundo, si se encuentra en una situación parecida, puede llamar a las fuerzas y grupos de seguridad de Estado, puede poner una denuncia a juzgado, y en una cuestión de horas, que es lo que debería ser, de horas, no digo días, de horas, se desocupará, se desocupará con la garantía de la policía. Como ocurre en otros países, por cierto. Como ocurre en casi todos los países avanzados del mundo. Vuelvo a lo que decía antes. La propiedad privada es sacrosanta en todos los países avanzados del mundo. En los países no es que la propiedad privada no cuenta para nada, pues es el caos, es el... Bueno, segundo, la acusación de que trabaje con una inmobiliaria es que tampoco la veo. Es decir, pues, ¿por qué no? No trabajas con inmobiliarias, pero ¿por qué no ibas a trabajar con inmobiliaria? No trabajo con inmobiliarias a ese nivel que él se refiere. Es decir, yo tengo muchísimos clientes inmobiliarios que me pasan clientes... Y yo les... Y no te engaño. Me pasan clientes y paso comisiones. Pero al nivel que tú estás diciendo, que se nos mencionó en televisión, fueron querellados, se disculparon y tenemos las... Yo médico sector inmobiliario y si lo necesito te llamaré. Y es que no veo cuál es la... ¿Por qué no? Vuelvo a lo mismo. El problema es que sea necesario que exista tu compañía. Porque si es necesario es porque el sistema está fallando a los universitarios. Y eso es lo grave. Primero, el Pozo es una empresa ejemplar. Una empresa ejemplar. Una empresa de la que los españoles podemos sentirnos orgullosos. Es una empresa a la que tenemos que... Es la número uno de reconocimiento de marca en España por encima de Coca-Cola, etcétera, etcétera, en los hogares españoles. Y por producción, y por capacidad, y por volumen, es comparable a otras grandes multinacionales del sector alimentario. Es una empresa a la que podemos estar orgullosos. Segundo, este reportaje está hecho claramente con la intención de hacer daño al Pozo. Punto. No tiene otra explicación, más allá de que tiene además la intención secundaria de generar una cultura, que ya viene generando en la ultraizquierda a la que representa Jordi Évole, del excesivo respeto animalista por encima incluso de lo que merece. Es decir, los animales merecen un respeto como es absolutamente natural. Pero estamos llegando a un punto en el que ya nos estamos pasando. En el que ya el animalismo, pues casi promovido por la cultura Disney, ¿no? En el que los animales tienen los mismos sentimientos que los seres humanos y tal. Y se está intentando, con cosas como esta, pues llegar a un producto, a un momento en el que España no se puedan consumir productos cárnicos, en el que no se pueda utilizar animales en labores de campo, en el que no se pueda montar a caballo, en el que no se pueda tener... Se está yendo por esa dirección y este reportaje va por ese camino. Y por último, yo mañana por la mañana voy a hacer un pedido del Pozo. A mí esta noche me va a salir bastante cara porque vamos a ayudar a Olga, voy a contratar a los de Desocupa y mañana voy a hacer un pedido bastante importante del Pozo porque yo cuando veo que se ataca de una manera descarada a gente que merece respeto y que merece además ayuda... Mañana compro fuet y chorizo del Pozo. Pues yo mañana voy a hacer un buen pedido de fuet, de chorizo y otros productos cárnicos por encima del Pozo. Y por último, me comunican la encuesta, es verdad, el resultado de la encuesta. Les íbamos preguntando a qué partido votarían y atención, hoy nos ha visto mucha gente de Vox. ¿A qué partido votaría si mañana hubiese elecciones generales? El 73,5% de los espectadores votaría Vox, el 14% a Ciudadanos, el 11,7% al Partido Popular, a Podemos un 0,56% de nuestros espectadores de hoy y al PSOE no alcanzo a verlo, que tengo el 0,14%. Con lo cual, a Vox, según los espectadores del Gatalagua de esta noche, ganaría, arrasaría, mayoría en absoluta, sino lo que más. Bueno, en fin, por cierto, hay muchas encuestas que dan a Vox un diputado, no así el CIS.